Nuevamente, Usina del Arte, audiencia por la tarifa del gas, comienza a las 9, allí sigue trabajando, claro, Laura Mayock y Laura. Fíjate, Pablo, cómo cambió todo, en menos de un minuto, en menos de una salida, nada más, ya comienzan los grupos, las agrupaciones de izquierda a apostarse aquí frente a este gran vallado que hay a lo largo de toda la cuadra. Bueno, se tensó un poquito, un problema de carteles, vamos a decirlo así, entre los distintos sectores de izquierda que están queriendo protagonizar aquí adelante todo el vallado de prensa también que a su vez hicimos. Me voy a acercar un poquito, a ver si ustedes me siguen. Gotar, buen día, ¿qué pasó recién? ¿Tensó un poquito la cuerda? No, nada, lo que pasa es que es chica en la calle, entonces todo el mundo tiene derecho a estar y a manifestarse. Bueno, vengamos a hablar entonces ahora con el tema de la audiencia, ¿con qué expectativa viene su sector? Ninguna, la verdad, lamentablemente, cuando conocimos la lista, nos sorprendimos, porque de las multisectoriales que hemos venido participando en todo el proceso para tratar de frenar el tarifazo y con propuestas alternativas, solo el 1% quedó en la lista. En mi caso, nos anotamos juntos los dos con Vilma, el mismo día, puesto 13 y 14, a mí me bocharon, a Vilma la dejaron. ¿Y su caso Vilma? 200, me mandaron el domingo a la noche. O sea, el problema ni transparente ni pública es esta audiencia, y encima ellos se arrogan el derecho a elegir quién entra y quién no entra de cada organización, ¿me entendés? Yo creo que hay una persecución objetiva sobre Alejandro, que es el que le impugnó sistemáticamente los precios del subte, del transporte, y lo castigan. Gracias, la palabra entonces del frente de izquierda que ya está llegando aquí. Recordemos los primeros dirigentes, también, bueno, diputados, legisladores que ya comienzan a hacerse ver en esta esquina. Recordamos, estamos hablando de Pérez Galdós y Caboto, que está absolutamente cortado. Recordamos un fuerte operativo de seguridad, un vallado, blindada, la usina del arte por las marchas y las movilizaciones que ya han sido convocadas desde las primeras horas de la mañana, y casi te diría, casi les diría, hasta el día domingo en forma incesante. Bien, Laura, gracias, volvemos en minutos.